Vamos a revisar información de último minuto en la cuenta de Twitter de CNN. Ya está publicada esta información. Condenan a Natalia Hierra y Pablo Undurraga a perecido menor en su grado máximo por el caso de la secta Coyiguay. El resto de los seguidores de este llamado Antares de la Luz fueron sentenciados a tres años de libertad vigilada. Ustedes se recordarán de este caso, que fue emblemático porque, entre otras cosas, fueron los responsables de haber quemado a una guagua viva. El juzgado de garantía de Quilpue señala la información condenó a cinco años de presidio efectivo a la madre del lactante, que apenas tenía dos días cuando fue sacrificado en el cerro Coyiguay en el año 2012, en el marco de un supuesto ritual sectario que pretendía terminar con la vida del supuesto anticristo. Se trata de Natalia Hierra, que fue declarada culpable del delito de parricidio consumado. Lo anterior, luego de que el tribunal, en un procedimiento abreviado, descartara que la mujer, al igual que el resto de los condenados, haya actuado bajo este llamado delirio místico, porque argumentó que todos tuvieron la capacidad de salirse de esta secta. Así que ese argumento de este delirio místico está absolutamente descartado. Asimismo, ordenó la misma pena respecto de Pablo Undurraga, el tribunal, quien fue la mano derecha del líder de esta agrupación, si usted lo recordará, Ramón Castillo Gaete, autodenominado Antares de la Luz, y que se suicidó en el Cusco, Perú. En su caso, el tribunal estableció que el acusado le cabe participación en calidad de autor de homicidio calificado, enfatizando que una vez cometido el crimen y luego de que no llegara el esperado día del fin del mundo, como ellos decían, tomó a su pareja, hoy su mujer, Carolina Vargas, y abandonó la agrupación sin que haya sido obligado a regresar. En tanto, restos de los miembros de la comunidad, María del Pilar Álvarez, David Pastén, Carolina Vargas, Josefina López, Carla Franchi, fueron condenados a tres años de libertad vigilada intensiva por su participación, porque fueron encubridores de este delito, que en el caso de Pablo Undurraga es de homicidio calificado, y en el caso de Natalia Hierra, de parricidio. Ahí está la sentencia de la secta de Coyiguay, caso que conocimos en el año 2012.